Malditos, reventad si es preciso, rápido, ese monstruo es capaz de, la señorita Aubrey nos necesita, está en peligro, vamos, aquí están, la puerta, habrá que echarla abajo, ayúdenme, otra vez, subamos, que Dios nos proteja, Lord Ruthven, oh no, la señorita Audrey, está muerta, Lord Ruthven, ha saciado su sed de vampiro en ella, y ha desaparecido, Lord Ruthven, oh Lord Ruthven, qué susto me ha dado, con esta niebla, y en esta calle tan solitaria, creí que era, qué estúpida soy, usted, Lord Ruthven, también le aburría la reunión, pero yo no debí salir sola, esta noche es tan fría, me alegra que esté aquí, Lord Ruthven, ay, cuántas estaban en la reunión, cómo suspiraban por usted, y ahora está conmigo, porque no sonríe nunca, atrae y atemoriza con esa mirada, Lord Ruthven, podría hacerle sonreír, un poquito, si me acompaña, estoy dispuesta a invitarle a una copa en mi casa, y, quién sabe, acepta, Lord Ruthven, qué hace, por favor, guarde sus calles para, oh, Lord Ruthven, usted, usted es un caballero, oh, no está bien que, aquí, en la calle, basta, oh, sí, bésame, oh, y en el cuello, sí, pero, oh, me ha mordido, oh, oh, y estoy sangrando, Lord Ruthven, oh, 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 en invierno, y puede que también en una fiesta, porque Lord Rubén siempre vuelve el que en las fiestas invernales de la sociedad londinense acapara la atención oh, qué mirada la suya con esos ojos glaucos parece que de ellos emanan rayos rayos plomizos me atrae y me estremece Lord Rubén, de gallarda figura observa a su alrededor es como si esas sonrisas sean lo único que le interesa pero, si me mira no puedo seguir sonriendo y las que se le insinúan pobre Lady Mercier ella, que desde que se casó ha sido como un juguete de todo monstruo que ha aparecido en los salones pero con Lord Rubén no pudo y eso que solo le faltó hacer payasadas ante él para llamar su atención cierto que clavó sus ojos en ella pero fue como si no la viera Lady Mercier pese a su descoco ha tenido que batirse en retirada la verdad es que lo merece pero Lord Rubén no parece que sea indiferente al bello sexo y ya sabes lo que se dice que en sus relaciones se muestra muy discreto si tiene un romance con una mujer casada o con una joven inocente no lo pregona como hacen otros y tiene fama de hablar de una forma cautivadora pero si a mi también me causa temor me conmueve al menos su aparente odio al vicio aunque puede que en el fondo aliente el vicio quien sabe de lo que no cabe ninguna duda este que es muy atractivo tan pálido ni una pasión lo sonroja como rodean al joven Odri las madres con hijas casaderas y como las jovencitas no dudan en insinuarse para que él reparen sus encantos acabarán atolondrándole concebirá ese joven una falsa idea de sus propios méritos y de su talento no creo que a ninguna de ellas tal cosa les importe no obstante Odri en una de las reuniones invernales de la sociedad londinense descubrió a los Rubén y se dedicó a observarlo que noble más curioso no acabo de poder formarme una idea de su carácter parece encerrado en sí mismo es como si cuanto le rodea no le importase diría que es igual que un héroe de novela debo estudiarle no vaya a ser solo un producto de mi fantasía trabaré amistad con él y logró su amistad le colmó de atenciones y acabó enterándose de que económicamente los Rubén no atravesaba precisamente un buen momento y que se disponía a hacer un viaje por lo que comunicó a sus tutores creo señores que ha llegado el momento en que emprenda ese viaje que permite a los jóvenes madurar ¿madurar? sí saber del mundo de sus vicios ¿y por qué no? hay que estar al tanto de todo ¿no cree? lo que yo creo o no no interesa en conclusión señor Odri usted tiene nuestro permiso para... para viajar de acuerdo lo tiene le propondré a Lord Rubén que me acompañe ¿Lord Rubén? ese que... el mismo bueno como usted diga Odri comenzó a conocer a Lord Rubén qué extraña forma de actuar la suya Lord Rubén distribuye su largueza no entre los merecedores de ella y los virtuosos y sí entre los viciosos los depravados es un despilfarrador los araganes los vagabundos los pordioseros obtienen su ayuda de inmediato en cambio el virtuoso diría que al virtuoso lo desprecia es algo que ni tan siquiera se molesta en disimular por el contrario el libertino siempre encuentra en él ayuda y muy generosa ayuda no para cubrir necesidades sí para satisfacer vicios a cuantos ayuda parece maldecirles se hunden en la degradación o acaban en el patíbulo en Bruselas en cualquier ciudad por la que pasamos en todas ocurre lo mismo se pierde en elegantes centros de vicio come como un faraón y juega y apuesta como un profesional ganando siempre pero cuando ante sí tiene a un estafador premeditadamente llega a perder más de lo que ganó y siempre con ese semblante tan impasible si con él juega un padre de familia o un joven novato no tiene piedad con ellos sus ojos centellean juega y gana juega y gana los hunde los mira como un gato a un ratón un ratón moribundo ¿quién es realmente Lord Ruben? llegaron a Roma y Audrey apenas veía a Lord Ruben ocupado en asistir a las tertulias de una condesa italiana Audrey recibió cartas de Inglaterra una era de su hermana aceptuosa otras de sus tutores le alarmaron decía insistimos que al punto deje de estar acompañado por Lord Ruben se trata de un depravado tal como hemos podido comprobar cierto que posee un irresistible poder de seducción pero esto solo sirve para que con su licenciosa conducta peligre más la sociedad se ha descubierto que su desprecio por la adúltera no se debe a que odia tal veleidad sino que disfruta con la caída de quien pierde su virtud inmaculada le agrada que caigan en el abismo de la infamia y de la degradación cuantas mujeres se creyó que gustaba por su virtud tras irse mostraron públicamente lo que ocultaban tras la máscara el vicio es horrible Lord Ruben parece tener algún poder maligno debo dejarle tendré que inventar algún pretexto odry introduciéndose en el círculo que frecuentaba a Lord Ruben descubrió que su compañero estaba dispuesto a sorprender a la hija de la dama que le invitaba a sus tertulias en Italia en el siglo XIX una joven no solía asistir a tales tertulias por lo que Lord Ruben actuaba en secreto pero odry lo vigilaba estrechamente y supo que Lord Ruben había concertado una cita con la joven que seguramente sería la perdición de aquella inocente criatura por lo que no dudó en preguntarle a Lord Ruben ¿cuáles son sus verdaderas intenciones respecto a esa joven? ¿por qué por ella mostráis tal interés? sé que esta noche os veréis con ella Lord Ruben es una joven inocente pero amigo odry me preguntáis cuáles son mis verdaderas intenciones respecto a tal dama las de cualquiera en una situación semejante ¿pensáis casaros con ella? ¿casarme? ¿casarme yo? ¿qué cosas decís? odry escribiría una carta comunicando de que se negaba a seguir con él el resto del viaje y se buscó otra casa y tras conversar con la madre de la joven se prohibió la cita al día siguiente Lord Ruben se limitó a comunicarle por sus sirvientes que estaba conforme con tal separación que no seguirían viajando juntos pero no le reveló que sospechaba que el fracaso de sus planes con la joven se debía a su intervención odry sin la compañía de tan monstruoso noble prosiguió viaje hacia Grecia aliviado por dejar atrás a Lord Ruben odry se va a Grecia fija su residencia en la casa de un griego en Atenas donde se dedica a la contemplación de los monumentos pero en la casa también vive una bella y delicada criatura que hermosa es cuando la veo bailar en la llanura o subir por una pendiente me cautiva ni una gacela sí ni una gacela podría compararse con su gracia son tan sublimes sus movimientos y ante ah y ante cuando me acompaña en búsqueda de antigüedades a mi lado caminando con esos pies tan pequeños tan delicados me siento atraído por ella y más cuando persiguiendo a alguna mariposa de Cachemira revela toda la belleza de su cuerpo al flotar en el aire tiene figura de sírfide la verdad es que me hace olvidar hasta las letras que he descifrado en una tablilla borrosa de hace muchos siglos al saltar silueteada por el sol agitados sus cabellos adquieren unos tonos tan delicadamente brillantes que que es lógico que me hagan olvidar las antigüedades y es que y ante es la inocencia la juventud la belleza alguien no contaminado por las reuniones de Cachemira de Cachemira de Cachemira ¿qué dibujas? esos restos las tablillas que encontré para tener un recuerdo de ellas pero estás dibujando más cosas oh sí también quiero llevarme el recuerdo de este lugar su paisaje la ciudad y a ¿y a? ¿y a ti? siempre que te sientas a mi lado mientras dibujo me cuentas cosas de Atenas de tu infancia ¿qué es lo que más onda impresiona dejarme en tu mente de cuando eras niña? las historias sobrenaturales ¿sobrenaturales? me contaron muchas aves ¿y creías en ellas? y en algunas sigo creyendo dime una estuvo aquí un vampiro pasando años entre mis amigos y parientes más queridos ¿un vampiro? pero yante ¿qué hacía el vampiro? consumir poco a poco la vida de una joven es algo que solo recordarlo me hiela la sangre y hubo más algunos ancianos descubrieron en varios parientes la marca del vampiro ¿y cómo? pero ¿por qué no me crees? ¿te burlas de mí? oh no yante jamás me burlaría de ti pero lo que me estás diciendo comprende me resulta difícil creer en ello pues te suplico que lo hagas se cree que quienes no creen en ellos acaban recibiendo alguna prueba que les obliga a reconocer su existencia una prueba dolorosa uno de ellos pálido de noble porte de silueta de silueta distinguida con ojos glaucos pero ¿qué le estás contándome? diría que me describe a Lord Ruthven Lord Ruthven sigo sospechando que tiene poderes sobrenaturales pero él no él no puede ser un vampiro odry se encontraba cada vez más encariñado por llante llegando a pensar encontrar matrimonio con ella aunque fuera una muchacha griega sin cultura ¿qué importa? ha conquistado mi corazón que digan de mí lo que quieran en Londres ya les oigo odry un huérfano acaudalado de hábitos muy ingleses ha caído rendido a los pies de una campesina griega habrá perdido la razón ¿qué importa? cuando me separo de ella para dedicarme a mis investigaciones arqueológicas no puedo concentrarme en el trabajo solo pienso en ella y en volver a su lado y ante por su parte ignoraba los sentimientos de odry hacia ella cierto que parecía no querer separarse de él pero era por no quedar sola mientras odry se dedicaba a sus investigaciones arqueológicas arqueológicas y en una noche ¿y dice usted que piensa ir de excursión al lugar que ha mencionado? sí, eso pienso por favor padre dile que no lo haga mi hija tiene razón señor odry madre dile tú también yo como mi hija señor odry le suplico que no vaya a tal lugar tendrá que atravesar un bosque que ningún griego se atreve a pisar una vez que se ha puesto el día ¿pero por qué? es un lugar en el que se reúnen los vampiros para sus orgías nocturnas y se auguran las más horribles desgracias a quien se atreva a recorrer el sendero pero si yo los vampiros no están horrorizados no debo reírme no no debe burlarse de un poder avernal señor odry de acuerdo de acuerdo iré solo mañana no lo haga regresaré antes de que anochezca lo promete lo prometo antes de que los vampiros se reúnan desde luego y antes a la mañana siguiente dejando atrás unos semblantes melancólicos se fue al lugar y durante todo el día estuvo muy ocupado en sus exploraciones no dándose cuenta de que atardecía y de que unas nubes negras anunciaban una tormenta cuando se dio cuenta ya era tarde en grecia se pone rápidamente el sol puede decirse que no existe el crepúsculo como también ocurre en otros países meridionales y a poco de ponerse en camino el caballo se asustó emprendiendo una peligrosa carrera a través del bosque cuando al fin se detuvo exhausto el resplandor de un relámpago hizo ver a Audrey una casucha próxima a donde se encontraba buscaré refugio en ella y tras descabalgar se llegó hasta la casucha que apenas sobresalía entre los arbustos que la rodeaba abrió la puerta de un empujón se encontraba en absoluta oscuridad ¿quién está aquí? parecía que quien fuera no había advertido su presencia pero tropezó con algo que inmediatamente le agarró ¿cabece en chodeces? suelte señor su fuerza parece sobrehumana todos sus intentos resultaron inútiles alguien lo levantó en vilo y lo arrojó con tremenda fuerza al suelo quien fuera se arrojó sobre él y le puso la rodilla en el pecho rodeándole el cuello con las manos suelte suelte pero la luz en las antorchas deslumbró a quien le apretaba el cuello con sus manos y huyó y huyó pasen se lo ruego buscamos a una muchacha la madre nos avisó que había desaparecido de casa las antorchas iluminaban el interior de la casucha y todos se horrorizaron al ver la figura etérea de yante odry cerró los ojos esperando que al abrirlos de nuevo no viera quien amaba pero si era ella yante no hay color en sus mejillas ni tan siquiera en sus labios está muerta y tiene el pecho y el cuello manchados de sangre un vampiro en una litera los que llegaron en busca de yante tumbaron su cadáver junto a odry falto de fuerzas y con mi mente nublada no no quiero reflexionar quiero hundirme si hundirme en el vacío su mano de forma inconsciente empuñaba una extraña daga que había encontrado en la cabaña cuando llegaron a la ciudad los padres de yante fueron informados por quienes habían adelantado estos no pudieron soportar el ver el cadáver de su hija y los dos murieron de dolor odry en la cama y durante días con una fiebre muy alta deliraba llamaba a lo ruben y a llante y decía ten ten compasión de ella es es la persona que amo lord ruden ten compasión de llante por entonces casualmente llegó los ruben a atenas y llegó y llegó a enterarse del estado en que se encontraba odry por lo que decidió alojarse en la misma casa se convirtió en su asiduo acompañante y cuando odry recobró la razón lo ruden el mismo odry me alegra que te recobres la verdad has estado muy mal amigo odry pero tú tú eres un un viajero que pasando por esta ciudad se enteró de que algo grave le ocurría a un amigo y desde entonces estoy a tu lado para cuidarte pídeme lo que desees lamenté tanto el habernos separado lo ruben parecía otro pero en cuanto odry mejoró comenzó a mostrarse nuevamente como en realidad era algunas veces al abrir los ojos me sorprende con su mirada la tiene clavada en mí y esa sonrisa tan malévola me atormenta esa sonrisa pero él me atiende me cuida lo ruben se limitaba al menos aparentemente a contemplar el mundo que les rodeaba y parecía empeñado en evitar la mirada de cualquiera odry con la mente debilitada parecía amar tanto la soledad y el silencio como lo ruben pero por mucho que deseo la soledad no la logro no es posible encontrarla en los alrededores de Atenas si busco la soledad entre las ruinas la figura de Yante camina a mi lado ah Yante también estás a mi lado o correteando a mi alrededor cuando voy por el bosque y te veo pálida con el cuello y el pecho manchados de sangre y con una sonrisa en tus labios descoloridos como cuando te descubrí muerta debo irme de este lugar propondré a Lord Ruth en visitar aquellas partes de Grecia que aún no conocemos ninguno de los dos estoy obligado a ello por lo solicito que se mostró durante mi enfermedad pero aunque viajaron por cuantos lugares consideraban dignos de ser recordados no prestaban atención a lo que contemplaban fueron advertidos sobre los salteadores que actuaban impunemente por todas partes pero desoyeron tales advertencias y en una ocasión entraron en un estrecho desfiladero por el cual corría un torrente acompañados por una escolta reducida más que defenderles podían guiarles pasaban por entre rocas desprendidas de los precipicios que bordeaban el desfiladero cuando disparan sobre nosotros serán salteadores malditos sean nuestros escoltas se han parapetado tras las rocas hagamos lo mismo los de la escolta disparaban a un invisible enemigo pero al que oían gritarles salid de una maldita a ver estáis perdidos me avergüenzo de esconderme vamos a avanzar sobre ellos además si permanecemos aquí pueden sorprendernos por detrás si vamos una bala alcanzó a los Ruben en el hombro derribándole al suelo los Ruben pero ¿de dónde han salido? mergodean los ladrones los de la escolta al ver caer a los Ruben se han rendido os propongo a ver ahora nos propone ¿no os proponéis caballero? no estéis en condiciones os prometo una gran recompensa ¿una recompensa? habla ayudadme a transportar a mi amigo hasta algún lugar donde poder atenderle ¿y qué ganamos con ello? estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo sobre el rescate esas palabras suenan bien ¿verdad compañero? sí y cuanto más pesen mejor lo Ruben fue transportado a una cabaña cercana odry odry llegó a un acuerdo con los salteadores y mientras uno de ellos se fue en busca del dinero prometido que debía ser entregado por una orden que llevaba firmada por odry este se dedicó a atender al herido pero a lo Ruben las fuerzas se le escapaban y a los dos días le sobrevino la gangrena pero hay algo que me extraña sigue siendo el mismo no solo en su actitud sino también en su aspecto y parece como si no tuviera conciencia del dolor otros en su situación estarían desesperados por la noche los Ruben comenzó a mostrarse inquieto y miraba fijamente a odry ¿qué más puedo hacer? podéis salvarme ¿cómo? más aún podéis hacer más más que salvarme más pero los Ruben si yo pudiera no me refiero a mi vida no la verdad es que el morir no me preocupa pero podéis salvar mi honor el honor de vuestro amigo estoy dispuesto a hacer cuanto sea necesario para salvar vuestro honor pero tenéis que decirme ¿cómo? es muy poco lo que debéis hacer mi vida se acaba rápidamente y ahora no tengo tiempo para explicaros todo pero odry si guardáis silencio de cuanto sabéis de mí mi honor estará libre de mancha para cualquiera y si no se sabe de mi muerte durante un tiempo en Inglaterra mejor jurádmelo juradme por cuanto amáis que durante un año y un día no daréis a conocer mi muerte a nadie ni mis criminales actos yo lo rudmen juradmelo suceda lo que suceda veáis lo que veáis no diréis que he muerto los ojos parece que se le van a salir de las órbitas lo rudben lo juro y sonriendo respiro odry intentó conciliar el sueño tras la muerte de los ruben necesitaba descansar pero no lo logró recordaba sus relaciones con los ruben y recordándolo un escalofrío sacudió todo su cuerpo y se sintió angustiado al pensar en el juramento que había hecho presiento que algo horrible me aguarda de madrugada fue al cobertizo en el que había dejado el cadáver de los ruben pero uno de los salteadores le dijo que ya no estaba allí ¿por qué? porque se lo prometimos a los ruben prometido ¿qué es lo que tenían que prometerle? llevarle a lo alto de un monte allí según él quería recibir el primer rayo de luna tras su muerte que quería me asombra tal petición acompáñame al lugar donde está su cadáver es mi deseo el enterrarle pero en cuanto estuvo en la cima del monte al que habían llevado el cadáver de los ruben no os habréis equivocado desde luego que no ni rastro de su cuerpo ni de sus ropas le juro que mi compañero dice la verdad aquí en esta roca depositamos su cuerpo que extraño a no ser que estos ladrones lo hayan enterrado para quedarse con sus ropas y a no ser que de los ruben cuando ya Odry decidió abandonar Grecia donde tantas desdichas la habían hecho sufrir terriblemente y llevó a Esmirna donde esperó al barco que le llevaría o tanto o a Nápoles mientras dedicándose a ordenar los efectos que habían sido del Lord Rubén encontró entre otras armas varias dajas y la vaina de una con los mismos adornos que la daga que había encontrado en la cabaña en la que murió llante se estremeció buscó tal daga y sobrecogido comprobó que encajaba perfectamente en la vaina no no puedo pensar que aquella noche en la cabaña alguien se arrojó sobre mí apretándome el cuello huyó sin que supiera de quién se trataba al llegar los que buscaban allí ante ¿yo quién la mató? pero Lord Rubén no pudo ser él llegó a Atenas más tarde en cambio esta daga con gotas de sangre y gotas de sangre tiene también la vaina no no quiero creer que fuera él quien y Odri tras enterarse en Roma de que había desaparecido pero la dama que Lord Rubén pretendió seducir y que sus padres se habían arruinado llegó a Calais desde donde partió para Inglaterra obsesionado con un pensamiento esa dama temo que haya sido víctima del mismo que mató a Ayante que haya sido víctima de Lord Rubén gracias por ver el video La hermana de Audrey, heredera al igual que él, de una gran fortuna, sus padres habían muerto cuando eran niños, tenía 18 años, no habiendo sido aún presentada en sociedad. Los tutores estimaron que para tal presentación se debía esperar a la llegada de Audrey, y Audrey ya estaba allí. Por lo que si está de acuerdo, la señorita Audrey puede ser presentada en sociedad en la próxima recepción, que ya está muy próxima. No me opongo a ello. Nos agrada su decisión, señor Audrey. Nosotros, como tutores de usted y de su hermana, nos ocuparemos de cuanto sea necesario para que en la ceremonia ella luzca con toda brillantez. Cuando llegó la fecha en la que se celebraría una nueva ceremonia de presentar en sociedad a las jóvenes que tenían guiadas para ello, Audrey y su hermana acudieron a ella. Había mucha gente, pero Audrey, indiferente a cuanto le rodeaba, buscó un rincón solitario, y de repente, recordó. Aquí fue precisamente donde vi por primera vez a los Rupén. ¿Quién es? Alguien le había agarrado del brazo, y oyó una voz que, hablándole al oído, conocía muy bien. Recordad vuestro fundamento, lo Rupén. Recordad vuestro fundamento. Audrey apenas había tenido valor para volverse. Temía que un espectro le fulminase. Miró a Lord Rupén, desfalleciendo. Sus piernas se miraban a sostenerle. ¡No, Rupén! Y abriéndose paso como pudo, llegó hasta su carruaje, ordenando que le llevaran de inmediato a su casa. Una vez en su casa, Audrey solo sabía dar vueltas arriba y abajo, con paso apresurado. ¡No, Rupén! ¿Cómo es posible? ¿Si él murió ante mí? Mis pensamientos me van a hacer estallar el cerebro. La daga, el juramento. No es posible que resuciten los muertos. No. Ha sido mi imaginación. Sí. Mi imaginación la que ha hecho surgir a quien recordaba en el lugar en que lo vi por primera vez. No ha sido real. ¡Comvéncete! No ha sido real. Lord Rupén no existe. Solo en tu mente. Audrey decidió olvidarse de Lord Rupén. Olvidarse de un muerto. Pero no era tan fácil. Pero no era tan fácil. Llegó a pensar en preguntar sobre él. Pero nunca lo hizo. No. 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 Pero no. 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 Unas noches más tarde Acudió a una fiesta Organizada por un pariente cercano En compañía de su hermana Pero dejando a su hermana Al cuidado de una matrona Se encerró en un aposento retirado Y se abandonó A los pensamientos Que no dejaban de angustiarle Cuando yo que muchos de los invitados Ya se iban Regresó al salón En que se celebraba la fiesta Ahí está mi hermana Rodeada de varias personas Parecen sostener una animada conversación Me acercan Por favor, si me permite pasar Lo rupen Audrey, de un salto Cogió del brazo a su hermana Y la arrastró hasta la calle Abriéndose paso Como podía Entre invitados y sirvientes Y de nuevo hoyo Recordad vuestro juramento No se atrevió a volverse Sabía Muy bien Quien se lo decía Y junto con su hermana Subió al carruaje Audrey Casi llegó a perder el juicio Lo ruben Se había convertido En una obsesión En una terrible obsesión ¿Audrey? ¿Quién se atreve a entrar en...? Ah, eres tú Perdona, hermana Te traigo la cena Estás siempre aquí Sin hablar con nadie Comida No tengo apetito, hermana Tienes que comer Necesitas reponer fuerzas Estás pálido ¿Estás pálido? Delgado Hazlo por mí ¿Qué te ocurre? No, nada Te muestras indiferente a mis atenciones Estoy tan preocupada por ti ¿Por qué súbitamente has cambiado? Mejor que no lo sepas Con tales palabras Lo único que logras es aterrarme Algo horrible ocultas Quiero ayudarte Y yo a ti, hermana ¿Acaso corro algún peligro? No Olvida Lamento el haberte alarmado Pero No me hagas más preguntas Te lo ruego Porque nada puedo decirte Hice un juramento Y aunque lo rompiese Ni tú ni nadie me creería Dirían que me he vuelto loco Que un muerto ha resucitado Se reiría ante mí Pero no puedo permitir Que ese monstruo actúe impunemente Puede sembrar la ruina Entre personas que aprecio Hasta mi hermana Puede ser víctima suya Le daré muerte ¿Pero qué digo? ¿Cómo dar muerte a un muerto? Audrey No sabe lo que ocurrió Ni Polidori nos lo cuenta Pero nosotros Si lo contamos Allá en Grecia En la cima de un monte Sobre una roca Los ladrones Habían dejado el cuerpo De Lorubén Tal como él Les había pedido Para En aquella noche Recibir su cuerpo El primer rayo de luna Para todos Lorubén Estaba muerto Pero Cuando el primer rayo de luna Bañó su cuerpo Abandonado Estúpidos Qué estúpidos Son los mortales Me creen muerto Y estoy vivo ¿Vivo? Con sed de sangre Qué estúpidos Y Audrey El que más Volverá a verme Pero Han hecho un juramento Y nada sobre mí puede decir Nada ¿Qué es eso? Odry, según Polidori no pudiendo resistir más tiempo la soledad acabó abandonando la casa vagaba por las calles con el deseo de huir de quien la atormentaba de la imagen de los Rubén que no le abandonaba no le importaba ni el calor ni el frío y desaliñado era una pobre imagen de lo que había sido pocos al cruzarse con él le reconocían tan lamentable era su aspecto en un principio de noche solía regresar a su casa pero después se tumbaba a dormir en cualquier lugar allí donde agotado no podía dar ni un paso más su hermana temiendo por él ordenaba que varias personas lo siguiesen pero él siempre lograba huir de ellas hasta que pero ¿qué hago? debo cambiar de conducta de inmediato he dejado a todos mis amigos a merced de ese monstruo y a mi hermana debo integrarme de nuevo en la sociedad y vigilar eso es vigilar y prevenir a pesar de mi juramento a cuantos se acerquen a los Rubén con el ánimo de intimar no logrará ese maldito lo que se propone pero llegó a vigilar tan estrechamente que su rostro parecía con ojos recelosos y desorbitados el de un demente su hermana le pidió que puesto que tanto parecía afectarle dejase de mostrarse en sociedad y como Audrey no atendió a tal petición los tutores decidieron intervenir señorita Audrey tanto mi colega como yo estamos dispuestos a reasumir el deber que nos impusieron vuestros padres también nosotros tememos que Audrey se esté volviendo loco ¿habéis pensado en algo? sí aunque para ello consideramos que debemos contar con vuestro permiso bien decid somos de la opinión de que debería ser contratado un médico para que resida en esta casa con la finalidad de que cuide constantemente a su hermano me parece una buena idea señor porque lo que es yo no sé qué más puedo hacer estoy desesperada pobre Audrey no comprendo qué es lo que le pasa no Deep ningún no no Audrey ni se dio cuenta De que un médico le cuidaba constantemente Lo Rubén le obsesionaba Y dada la incoherencia a la que llegó Tuvo que ser encerrado en una cámara Donde permaneció muchos días Sin salir de su postración Dios mío Está tan pálido Tan demacrado Sus ojos tan vidriosos Pero al menos Cuando estoy con él Parece más animado No lo toques Que no toque ¿A quién? ¿A quién me pides que no toque, hermano? Aquí, salvo tú y yo, no hay nadie Si tu amor por mí representa algo No te acerques a él ¿Él? ¿Quién es él? Por favor, ¿quién es él? Hermana, ¿él? Es verdad Es verdad Esa era su única respuesta Es verdad Así estuvo Durante muchos meses Pero Poco a poco Cada vez se fue mostrando Menos incoherente Hasta que Al menos en parte Su mente parecía Menos obsesionada Obsesionada Por algo que nadie sabía De qué se trataba ¿Se ha dado cuenta? ¿De qué? Su hermano, señorita Odry Parece contar con los dedos Un determinado número Varias veces al día Sí Sí que me fijaron ¿Y tras contar? ¿Siempre sonríe? Al menos sonríe ¿Qué contaba Odry Los días que faltaban Para que se cumpliera el tiempo Que le había jurado a los Rubén Permanecer callado Acerca de su muerte Y de cómo era Y cuándo iba A finalizar el plazo Señorita Odry Estamos preocupados Por su hermano Él En la víspera De vuestra boda Sigue en un Lamentable estado ¿Qué habéis dicho? Su Su hermana ¿Te vas a casar? Sí ¿Con quién? Parece que le está volviendo El juicio ¿Con quién, hermana? Con el conde Marsten ¿El conde Marsten? Puede que sea un joven Que he conocido No recuerdo bien Pero me alegro por ti Querida hermana Y es mi intención Estar presente en la boda Deja que te estreche Contra mi pecho Que te bese Sí Abrázame fuerte Querido hermano Soy feliz Te alegras Porque voy a casarme Pero no debes llorar De dicha, hermano Yo también estoy dichoso Por tu matrimonio Con una persona Tan distinguida Tanto por su linaje Como por sus cualidades ¿Y este medallón Que cuelga de tu cuello? Hermano Déjame abrirlo Es su retrato Seguro que Pero ¿Qué? ¿Es él? ¿Qué pasa? ¿Él? Él ¿Por qué me has arrancado El medallón? ¿Me lo pisoteas? Es el retrato De mi futuro esposo Te lo juego, hermana ¿Me asustas? ¿Me asustas? ¿Me asustas? Tienes una expresión frenética ¿Qué te pasa? Júrame que nunca te casarás Con ese monstruo Júrame que nunca te casarás con ese monstruo Exploro Y suplico Que se aplace la boda Un día Solo un día ¡Un día! Atribuyeron sus palabras A la locura Y tratando de apaciguarlo Los tutores y el médico Lo llevaron a su cámara ¿Cómo la hermana de Audrey Se había llegado a enamorar Del conde de Marce O lo Rubén? Lo Rubén Tras la ceremonia en la que ella Junto con otras señoritas Era presentada en sociedad A la mañana siguiente Fue a pedirle Al igual que otros Relación Su petición Fue denegada También a los demás Pero Lo Rubén Cuando se enteró Del estado en que se hallaba Audrey Comprendió Que era él la causa Fingió en tristecerse Cuando le dijeron que Audrey Enloquecía Pero Se alegró por ello ¡Qué placer siento De que Audrey enloquezca! Lograré Lograré entablar Conversación con su hermana ¿Quién es capaz De resistirse a mi poder? Simularé Un gran afecto Por mi antiguo compañero Así como por su futuro Poco a poco Me iré ganando A la señorita Audrey Conde Le agradezco que se preocupe Tanto por la salud De mi hermano Es que A su hermano Le comprendo muy bien Pobre muchacho Por mi parte ¿Qué Conde? Soy una persona Que no encuentro comprensión En nadie ¿Cómo es posible? Usted Que es tan agradable Me honra con sus palabras Y a decir verdad Desde que la conozco He comenzado a creer Que merece la pena El seguir existiendo Aunque solo sea Para escucharla Tiene un acento Tan dulce Por favor Es la verdad Mi querida señorita Audrey Mi querida señorita Audrey Lord Ruben Como no Con sus artes De reptil No tardó en ganarse El afecto De la hermana De Audrey Y habiendo Recaído en él El título De su rama Más vieja Obtuvo Una importante Embajada Lo cual Le sirvió de excusa Para precipitar la boda Una boda Que debía celebrarse El mismo día De su partida Hacia el continente Así logró Lord Ruben El amor De la hermana De Audrey Quien Cuando el médico Y los tutores Lo dejaron en su cámara Intentó sobornar A los sirvientes Para poder hablar Con su hermana Lo cual No logró Si el que le dieran Pluma y papel Y escribió A su hermana Te conjuro Querida hermana Por tu propia felicidad Por tu honor Y por el de nuestros padres Que aplaces Aunque tan solo sea Unas horas Tu boda Con el conde de Masten Sobre tal matrimonio Que aucuro Las más tremendas Maldiciones Los sirvientes Le prometieron Entregar a su hermana El mensaje Que le había escrito Pero Lo cogió El médico Que consideró No debería leerlo La señorita Audrey Para evitar Atormentar Más su espíritu Con lo que juzgó No se trataba De otra cosa Que el producto De los desvaríos De un loco No había descanso Durante la noche Para los moradores De la casa Todos estaban ocupados En los preparativos De la boda Audrey Los oía De un lado Para otro Aterrado Pero ¿Cómo es posible? Mi hermana Es que no ha leído Mi mensaje ¿O acaso No me cree? Es horrible Audrey Por la mañana Frenético Al oír La llegada De los carruajes Aprovechó Un descuido De los sirvientes Que lo vigilaban Salió de su cámara Y se presentó En el salón Donde todos Se encontraban Los Rubén Lo descubrió Al instante Y se acercó A él Rápidamente Fuerte Vamos Vamos Escuche Vuestro juramento Recordad Vuestro juramento Saber que Hay algo más Vuestra hermana Por si no es Mi esposa Hoy Está deshonrada ¿Pero qué decís? Las mujeres Son frágiles Los Rubén Entregaría a Audrey A los sirvientes Audrey Audrey No pudo resistir Más Al no poder Desahogar su furia Se le reventó Una vena Siendo trasladado A la cama A su hermana Que no estaba presente En el salón Cuando él se presentó Consideraron Que no debían decirle Cómo se encontraba Y se celebró La boda Y los recién casados Abandonaron Londres Audrey Agonizante Al sonar las doce De la noche A la hora En que finalizaba El juramento Que había hecho Pidió ver A los tutores A ellos Con serenidad Les relató Lo que hasta entonces No podía haber dicho Y murió Los tutores Corrieron a proteger A la señorita Audrey Pero cuando llegaron Era demasiado tarde Los tutores Ha desaparecido Oh Dios La hermana de Audrey Había saciado La sed De un vampiro Así finaliza Vampiro Un cuento De John William Polidori La hermana de Audrey La hermana de Audrey La hermana de Audrey Do Promo La hermana de Audrey Gracias por ver el video.